Trajamos para esa situación, que la queremos mucho y bueno, hay que trabajar fuerte para meternos en los ocho, que es lo que queremos todos. Roger Torres, jugador barranqueño al servicio de Alianza Petroel, habló con enlaces de noticias previo a su encuentro ante Envigado. Creo que lo que pasó, ya aquí hay que ponerle punto final, se empieza a deser otra vez y la disposición siempre ha estado. Envigado, preparados. Sí, claro, sabemos que es un equipo que juega bien al fútbol, pero también sabemos de nuestras cualidades y bueno, estamos trabajando fuerte esta semana para afrontar ese partido con la mayor responsabilidad, sabiendo todo lo que nos jugamos. Torres muestra su confianza de dar lo mejor de sí en la nueva propuesta técnica del cuadro aurinegro. Conozco a Diego hace mucho tiempo, sé que le gusta también el buen fútbol y con Leo tuve la oportunidad de jugar, entonces los conozco muy bien y bueno, que esa amistad que había que no se transforme en algo negativo, sino algo positivo, respaldarlos, trabajar bien también igual, porque siempre trato de trabajar bien para la institución que esté, sea quien sea el entrenador y bueno, ya ahora hay que echar para adelante y pensar en lo que viene. Torres junto a César Arias son la cubota barranqueña del equipo titular de Alianza Petrolera.